hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y hoy os traigo cobalt core un título que me han recomendado muchísimo unos amigos y que además lo he visto que se ve muy muy pero muy bien así que vamos a echarle un vistacito a este título y os traigo por aquí un titulito que tiene una especie de toque de road life vamos a tener que crear también un maso pero ahora veréis de qué va el rollo porque la verdad es que es muy muy llamativo y muy muy interesante por lo que me han comentado los amigos y me han dicho bueno me han recomendado 100% como un título muy pero que muy interesante así que vamos a echarle un vistacito a ver qué tal núcleo personalizado de personalidad parcheado que estando memoria vale parece que está empezando a tengo más algo informatizado hola gata punto exe ok y despierta mi cabeza yo soy peri no o qué funciones vitales estables está pasando os estudo tuve que despertar de un crío sueño antes de lo esperado no hubo tiempo de restaurar del todo vuestros recuerdos los recuerdos pero lo necesito creo lo siento no me queda otra la terminal sólo responden de forma de vida basada en carne y tenemos una nave de proa activando sus armas adiós todo el mundo al puente ya aprende batalla de naves guau juega tus cartas para vencer a tus rivales robarás cinco cartas cada turno cada carta consume energía el coste energía de cada carta se muestra en la esquina superior izquierda vale aquí 1111 vale ganas de energía por cada turno tenemos tres de energía vale haz daño al enemigo con la carta de ataque siempre estará corriente de los planes de enemigos este enemigo pretende infligir ataque duro de daño vale vamos a parar su ataque con escudos ok aún te queda uno de energía vale yo tengo un escudo que tiene un ataque y él va a el resto como vea oportuno vale pues atacamos vale no te queda energía terminamos el turno para lo atacado pero hemos tirado turno y que ataque más potente no ataca con 5 ahora podemos usar la esquiva para evitar ataques juega las cartas de esquiva maniobra vale debajo de tu nave muestra tu estado algunos tienen efectos pasivos otros funcionan como el recurso de esquiva vale bien lo básico ya lo ha aprendido hostia que guay esa mecánica el poder mover la nave ojito arremetida no se mueve al instante espacio a la derecha y atacar no creo ataque normal tiene inteligente disparar y bloquear no me hace falta ahora mismo el escudo pero inteligente venga lo que básico no disparo múltiples venga va a terminar por turno para atacar con uno yo creo que lo suyo es tirar un escudo no para esto venga escudo tenemos un escudo no nos puede atacar ya no nos va a hacer daño en teoría vale y el enemigo se va a amplificar se está tirando escudos lo tengo medio muerto pero era muerto se acaba de tirar escudo y me va a atacar con dos si lo consigo matar pero no le hago dos de daño no puedo aguantar los dos tiros eso hemos aguantado sin problema solamente hay que terminar con el ya venga enemigo fuera oye me gustan las mecánicas la verdad que está muy curioso hay cositas de mecánica aquí que me gusta mucho vale preparación del vórtice gana más uno de esquí de escudo y uno de esquiva en el primer turno vale elige una carta disparo múltiple disparar y bloquear rayo corrosivo este estado se aplicará al enemigo este donde esté corrupción y finge uno de daño el casco final de cada turno se le tira hasta que termine el combate vale venga si quiero corrosivo que no tengo si la cobalto el hipermotor si lo explotaste puede creo recordar que pulse un botón y surgió una luz blanca si lo explotaste silencio todos los bucles igual he oído esta discusión 517 veces ya vale muy bien tenemos coordenadas de la cobalto programadas vamos y detenemos el bucle temporal lo ves rick se acuerda solía ser la última estoy mejorando vale como que son bucle y tenemos que realizar un bucle vale dónde vamos a reparar la nave no porque está nueva mejor combate combate interrogación venga así hostia la que nada esta pieza es débil los ataques de implique punto de daño más vale yo me tendría que ir disparar y bloquear me da un bloqueo vale guay y otro disparo venga terminamos turno bien el bloqueo ha protegido guay ahora mismo no me va a dar así que me quedo aquí le meto todo se lo meto todo tiro y robo y tiro múltiple le quedamos vida una cosa se complica chicos o si voy para allá no voy a poder disparar lo sabes no vale es que era mucho tiro lo que había ahí maniobra básica nos movemos mierda tendría que haber sido una desbandada terminamos turno cuidado vale le meto arremetida y la cagamos y la cagamos voy a llevar daño sí o sí vale vale me he puesto tres de escudo bueno no he recibido daño pero ojo porque ha sido chiripa tío bien tiro de corrosivo el enemigo se ha aplicado un estado le conviene desaltar a averiguar su efecto ya ya lo sé vale su efecto lo que necesita un poco de de menos volumen de música vale porfa pues nada termino turno otra vez viene a joderme la vida tío vale tengo dos escudos me va a meter cuatro de daño estoy jodido tú en el clavo nos va a dar él acaba de hacer daño vale nos va a pegar dos pero no puedo ahora puedo desbandada y meterle el disparo múltiple venga va que lo hacemos que no es tanto es un bicho grande pero no va dando bueno no me voy a poder mover de aquí vale sí me tiro un escudo y le meto bueno le meto disparo este para el próximo es que lo gasta realmente no lo utiliza eso ha sido tontería pero bueno no tenía otra venga eso era que hago contigo claro debería haber tirado esta vez si me daba alguna carta de defensa tío porque me estás jodiendo esta vez no porque tenía bastante escudo pero casi me jode vivo desbandada hasta cualquier lugar vale me vengo para acá disparo múltiple y a la mierda venga va pero me ha hecho un toque de daño he perdido salud en este me gusta el latigazo tío dos para allá dos tiros y uno para acá bueno está guay carga aturdida esto que es los próximos ataques aturdida en efecto desaparecerá al principio del siguiente turno vale aturdidiendo muy 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 interesante si gustan los combates de este tipo vale primeramente me haría falta hacerle daño la de bandada gasta dos cuidado vale el enemigo te va a endilgar una carta como endilgar una carta no hay esquiva posible prepárate endilgar que el enemigo te va a endilgar que es endilgar hielos basura que me van a meter una carta a la fuerza no de mierda esta no vale necesito maniobrar pero no tengo más maniobra suficiente ahora desbandada pero que no es suficiente bueno recibiremos uno de daño por suerte no mucho más mierda va a tirar y darle veneno a ese bicho otra vez va a colocar carta a basura ya mismo ni voy a poder disparar disparos múltiples no porque no voy a poder mover es que o le disparo o me protezco las dos cosas no puedo es que yo solo tengo un cañón esto se podrá mejorar luego la nave seguro no me jodas tío y ahora no tengo disparos tío en fin bueno tengo esto y basura madre mía me va el pulpo como siga así como esto no me dé buenas cartas vamos a reventar todo lo que le queda dos de daño hay que reventarlo dos de daño no me jodas tío no me jodas eso me ha dolido tío ella ha reventado pero a mí me ha dolido tío ah mago te mueve al instante espacio en la dirección al azar bueno vale me vale yo creo que recibe una señal de socorro ah no son piratas porque siempre lo mismo eh dame el artefacto ya veréis esto no vale ahora tenemos como otra mecánica como que tenemos objetos intermedios tío vale me mola tenemos que disparar y quitarnos del disparo ese bueno realmente vale puedo utilizar un amago puedo utilizar puedo evitarlo uh ahí me va a dar cuatro eh cuidado cuidadito arremetida no porque me lleva para allá prefiero desbandada que gasta dos vale ahora sí tenemos un problema Houston ahora sí tenemos un problema y si lo aturdo pues no ha servido eh y voy a recibir mucha hostia tío se mueve dos bueno me quitaría uno de aquí ah maniobra básica me llevaría dos de daño de todas maneras bueno lo he visto peores ahí me vienen tres ¿cuánto tengo bloqueo? uno ¿no? vale lo hemos hecho chicos oh no me he puesto en el cuatro bueno no pasa nada me quedan tres puntos todavía ¿vale? y tengo una maniobra básica aquí venga va la tenemos eh no es tan problema no es tanto problema me hace tres de daño si no tengo cuidado no la acabo de cagar tú la acabo de cagarla acabo de cagarla eso me ha dolido y mucho vale no tengo puntos para nada tío ah es que él me ha metido calor el recalentamiento en casco tío mierda es que ahora es peor porque ahora no tengo ni tiro con él pues nada me reventará por manco que bien pues nada explotame venga y así es como no hay que hacerlo gente así es como no hay que hacerlo ¿vale? vaya cagada vaya mal que partida más mala me he marcado ahí me he marcado una partida malísima gente un montón de malas decisiones que me he marcado por ahí ¿eh? ahí ha sido un cúmulo de malas decisiones bastante importantes pero eso me va a dar aquí la opción de cambiar la nave bueno veis como aquí hay nuevas naves y demás se puede elegir más difícil yo estaba jugando normal hay difícil peor y dificilísimo pues ya a ver que bien y tenemos también nuevos personajes que nos hemos desbloqueado en el bucle ¿vale? hora de sistema corrupta selecciona opción de arranque ah vale eliminar dos cartas mejorar una carta disparo múltiple se convierte a disparo múltiple a 3 o disparo múltiple b ignora escudo y blindaje menos daño pero se salta los escudos perdón es el primer combate no puedo ahora aquí nos vamos a perder venga va tengo que dispararle y quitarme en medio vale nos movemos le metemos le metemos le metemos voy a acabar con el pronto que se ha tirado escudo antes 4 de daño me quiere hacer vale Houston tenemos un problema y es que no me puedo mover más ¿vale? ahí me ha hecho daño en la primera ronda por un solo punto maldita sea por un solo punto he omitido esas cartas pero no pasa nada ¿cuántos bucle van ya? 400 y pico 517 pues ala a seguir os pongo algo reparad el casco por favor arreglado vale vale ahí una defensa y un tiro vale me quedan dos de escudo hay mucho escudo el tipo esos son los menos dañinos que me puede pasar mal asunto voy a acumular escudos que se quedan para otros turnos por lo que veo antes no me he fijado en eso tenemos el escudo temporal y tenemos los escudos que se quedan fijos ¿vale? por ejemplo estos son fijos todos los turnos hasta que te lo quiten vaya ahora mismo tengo cuatro pero puedo evitar un golpe grande con la desbandada y pegar un tiro con escudo y tengo un escudo extra temporal ¿veis? y con eso más o menos lo tengo bien me he tirado tres de escudo otra vez es que apenas le quito escudo tío como sigue así intentando hacerle todo el daño posible pero está la cosa mala aquí me voy a llevar golpes aquí seguro me voy a llevar golpes así que quiero un escudo temporal y todo eso como hay cuatro ahora voy a perder escudo pero ahora me lo tiraré ¿vale? vienen dos golpes vale ya no viene ninguno uh debilitar venga que sea rara y no tengo ninguna vale debo usar la elación ahora guárdala para después la quiero ahora uno más uno más ese y eso vale tengo dos de escudo temporalmente ellos me van a meter basura de mierda debilitar casco no sería malo pero claro son tres puntos de acción lo que quiere y podría aprovechar para acumular un poco también de escudo ¿no? ah debilitarle el casco venga va vale me vienen cuatro puntos de daño ahora solo vienen dos tengo dos de escudo genial podría tirar una desbandada pero no voy a ahorrar un poquito ahora sí tendría que tirar todo el escudo que pueda en el próximo turno no me va a valer para nada pero por lo menos hago el ataque ¿vale? estas cartas de mierda me está tirando el bicho este tío son cuatro de daño pero esto tendría para tres esto me mueve dos no me ha valido para nada darle daño ahí me ha hecho un poquito de daño pero no había otra quítame basura me va a seguir tirando este tipo de basura tenemos cubierto la cobertura de daño que nos van a dar a la mierda la nave vale se pone interesante la batalla aquí tío pasa a un lado disparar y bloquear mientras más haya de bloquear y de estos más me gustan tío ¿esto qué es? el enemigo va a lanzar un objeto ten cuidado aún no sabemos lo que es ¿y esto qué es? ¿drón defensivo? es que es tontería que está esto pero bueno como son escudos por si acaso esto que es un dron de ataque eso atacará yo tengo que matar al bicho este si no tengo un problema gente dispara una vez por turno haciendo daño vale me va a atacar el dron este es su don de defensa que ahora no puedo darle que bien vaya turno es que si me muevo uno no le doy al menos darle algo a ver si le quito el escudo ha tirado un defensivo y un atacante el atacante lo tengo aquí si me muevo un punto estaría genial pero no me puedo mover un punto ¿verdad? ahí está me quito y ahora sí le meto el disparo múltiple y que le se la suden los escudos vale como tiene escudo eso no me vale para nada le debilito el casco no me vale pero este me va a dar daño y lo suyo sería un escudo provisional y ya está bien bien veamos si quito esto y le disparo me lo cargo ya creo vale el del piratas que era más dificilillo también cargador sin fondo tiene un cartucho miniaturizado para comenzar cada turno le tirado hasta termine el combate como cargador sin fondo tiene un cartucho miniaturizado que comienza cada turno opciones te permite desplazarte de izquierda a derecha cada movimiento consume una esquiva me he quedado en el cargado sin fondo mano vero curación intensa las dos cartas adicionales del primer turno venga uff así prefiero eso no me quita nada de escudo pero es más cara no puedo hacer nada voy a tirar ese escudo vale ¿cuánto de vida tienes? cinco van a tirarme cuatro me he esquivado desgraciado no me canso de esto yo tampoco yo tampoco amiga cinco quiere darme ahora va a ser que no amigo desgraciado como se me esquiva esta nave esquiva lo golpe esquiva esa esquiva esa no vale si esquiva esta si en este turno siempre esquiva lo sabía dale aquí te dice lo que va a hacer auto esquiva uff 6 de daño no ostias que me he equivocado tío mierda error mío chicos grasa error por mi parte he gastado un punto de más no tenía quería que tenía más puntos de lo que tenía pero bueno ataque inflink de dos puntos de daño sobrecarga arremetida me viene bien la sobrecarga que no la tenía vale el escudito y buen daño cuidado con eso misil pesado tres de daño no por suerte no me quedaba eso que susto como tú es esto de enemigo y no me puedo mover ahora necesito escudo por un tubo bueno esto me va a mover dos puntos si prefiero venirme para acá y me tiro la sobrecarga para un turno va a disparar tres ¿no? a la mierda la nave no va a disparar nada mente ágil roba tres cartas disparar y bloquear siempre es bueno reparamos casco mejorar cartas no reparar casco que lo tengo jodido vale vamos para allá el boss ha destatado a nave hostil en el radar ¿no? por mis sensores se han muerto locos a ver no veo núcleos de salto de un año luz en la redonda cambiando de sensores a espectro visual a cristal grande ¿eh? cristal grande no sé qué coño es esto pero mal rollo vale empecemos a acumular escudo por si las moscas hagamos todo el daño que podamos y ya luego veremos mierda ahora me va a dar con dos pues para allá me da más necesito escudo por un tubo como nos pillo una rifa de esas son tres de daño ahora bueno aprovechemos lo que podamos y que no nos quite todos los escudos vale cinco de daño ahora sí tengo un problema Houston ahora sí tengo un problema Houston buah que va ni la maniobra básica ni una mierda me va a cubrir ahora buah 1, 2, 3 3, 6 madre mía madre mía la que me va a dar o me lo cargo o me mata ¿eh? ¿cuánto les queda? le queda 6 puntos de daño no puedo quitarle 6 puntos por mucho que quiera aquí sí es jodido es jodido tío me quedan dos de vida y le queda 4 vamos a ir por los pelillos de un calvo chavales por los pelillos de un calvo madre mía ataque daño total de los ataques con daño cañones cañón de mano aquí la suma además de la carta rara y esta reconsiderar esta me gusta más inercia por cada décima carta de Robert gana 1 de energía prototipo 22 tus cuidos máximos aumentan más 1 vale me gusta genial la primera vez que conseguí derrotar a esa cosa no me digas cuántas veces lo hemos intentado no quiero saberlo ¿qué se supone que era? sí las lecturas son correctas a una especie de cristal temporal vi muestras microscópicas en el laboratorio y en el acelerador de partículas de la cobalto pero este era enorme los microscopios trataron de matarle pues que yo pudiera percibirlo sigamos avanzando vale pues hemos pasado por lo menos el primer combate dentro de los desbuilders que me he jugado de los juegos de combatito así desbuilder que me he encontrado me parece uno de los más interesantes así en pixelar y muy muy detalladito eso es Thor Sinley esta zona está llena de piratas y ladrones y bandidos y la de antes no acaso debería llevar arma encima a todo momento no vaya a ser que nos aborden toma ya me dais una pistola todos menos tú bueno chicos parece que nos enfrentamos aquí a una especie de pirata pero eso sí yo lo voy a dejar por aquí ya sabéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos y muchas gracias por estar por ahí como siempre dejadme en los comentarios que os ha parecido y daros la gracia tanto a vosotros como a los miembros de canal y mesenas de patrón porque sin ellos no sería posible mi contenido hasta la próxima locos aquí en el manigomio adiós